La música, Julieta, la música tiene un poder de transformación de vidas inimaginable. Además un poder sanador y de convivencia, de tolerancia. A través de la música hacemos y encontramos mejores escenarios. Claro que sí. Y si utilizamos la música para reintegrar, para unirnos como proyectos sociales importantes que cohesionen nuestro país o diferentes posiciones, puntos de vista, en fin, pues maravilloso. Y hay una fundación que lo hace, la Fundación Batuta, ya muy reconocida muchísimos años en nuestro país, en el mercado, haciendo eso, haciendo eso. La música a través de la fuerza del impacto social. La historia la tiene Gloria Pinilla. Hola, buenas noches. Hola, Pini. ¿Cómo les va, Julieta, Yamit? ¿Qué va, Pini? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Pues exactamente como lo que estás diciendo, Yamit, el poder transformador de la música. Son 23 años que lleva la Fundación Nacional Batuta haciendo este ejercicio alrededor de todo el país. Hay niños indígenas, niños afrodescendientes, niños campesinos, niños y niñas y jóvenes también, que a los cuales se privilegia un poco más su condición de vulnerabilidad y son los que integran estas orquestas juveniles sinfónicas en todo el país. La música no para la guerra, pero sí es un aporte en la construcción de la paz. Por ello, hace 23 años que la Fundación Batuta va por todo el país, enamorando con ritmo de música los corazones de niños, niñas y jóvenes, en su mayoría pertenecientes a los estratos 1 y 2 de la población más vulnerable del país. De los niños vinculados a Batuta, un poco más de 18 mil son víctimas directas del conflicto armado o personas que están en alta condición de vulnerabilidad. Entonces, por eso digo yo que la guerra en Colombia ha moldeado el proyecto de las orquestas y lo ha convertido en un proyecto de transformación social. En este momento, tengo la oportunidad de trabajar con ensambles aquí en Ciudad Bolívar, con niños víctimas del conflicto armado. Son niños que, gracias a este programa, tienen la oportunidad de mirar una expectativa de vida más favorable. Batuta se ha convertido en referente de la formación musical sinfónica en Colombia. Más de 250 mil niños y niñas, en más de dos décadas, han encontrado el aprendizaje de la música y la práctica instrumental. Cuando pasé a Clarente, pues digamos que no estaba tan asombrado porque no sabía cómo tocar Clarente, no sabía cómo era el sonido, ¿cierto? Pues después ya me fui acostumbrando y vi que era muy lindo. Me gustó mucho por lo que el sonido es hermoso, es como voz de ángeles. Hacer música es difícil y que un niño pueda tener un violín en la mano o cualquiera de los instrumentos de una orquesta de música sinfónica y que sepa interpretarlo y que alcance niveles altos de interpretación, pues es un tema que llena de orgullo a cualquier papá. Porque uno como papá, en un concierto, uno ver el hijo de uno ya sentado, ya leyendo una partitura, uno dice, oh, ahí sí como dicen, por ahí el dicho, se me eriza. Transformar sus vidas, porque realmente lo que hacemos en muchos casos es transformar la vida, no solo la de los chicos y los adolescentes que nosotros tenemos en la fundación, sino todo su entorno y toda su familia. Yo estoy cumpliendo el sueño de mi abuela, aunque no puede tocar violín, pero pues a ella le gustaría verme tocar más adelante en unas orquestas más grandes. Quienes pasaron y pasan por Batuta agradecen la oportunidad de poder decidir si la música estará en su vida y ese derecho es uno de los principales aportes de este proyecto con Alma de Música. ¿Tú cómo sabes si quieres ser músico si no tienes la oportunidad de tocar un instrumento o de ser formado en la música? Entonces ese es como otro de los principios de Batuta, la democratización del derecho a expresarte artísticamente. Quiero especializarme mucho en la carrera, pues si no se puede, pues no me tengo que decepcionar, ¿cierto? Pero sí me gusta mucho la música y entonces yo quiero ser algo después con el clarinete. Pini, ¿cuál es la edad mínima para ingresar y la edad máxima para ser parte del grupo y de la fundación? Pues mira, la Fundación Nacional Batuta tiene un programa maravilloso que se llama Batu Bebé que permite que los niños desde los dos años, pero inclusive hay estudios, hay casos que han presentado niños desde los cero años, pero oficialmente desde los dos años que entran a formar parte de esto. ¿Y hasta qué edad pueden estar? Pues hay un promedio entre 21 y 23, pero hay casos también de personas que nunca quieren salir de Batuta. Vale la pena conocerlo y hacerles además un reconocimiento por toda su gestión y su labor. Claro que sí. Gracias, Pini. Francia como meca también de la música, a propósito de la música de la que estamos hablando, pero esta con otros sonidos. ¿Quiénes son, Andrés? Se llaman The Avengers y fue una de las buenas sorpresas musicales que recibimos finalizando el año 2014. Con esta canción que se llama Fade Out Lines, estuvieron encabezando listados de popularidad y sonaron muchísimo en la radio el fin del año pasado. Seguramente para este 2015 vamos a tener nuevas producciones y muy buenas noticias de parte de estos señales. Qué bueno, muchas gracias. Con esto los dejamos. Disfruten este sonido, nosotros nos vamos solo por hoy. Les deseamos una muy, muy, muy feliz noche, como diría Andrés. Muy, muy, muy feliz noche. Y nos despedimos como siempre con una sonrisa en el rostro. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.